Muy bien, en un vídeo anterior explicábamos muy brevemente de que teníamos que pulgar la máquina los tres parámetros de configuración básicos, parámetro número 1, parámetro número 2, parámetro número 3 con este tornillo lo hacíamos hasta abajo, tiene una rayita aquí en la parte central y lo vamos a abrir una vuelta, aquí va media, una vuelta este tornillo lo vamos a abrir siempre todo, es decir, con este controlamos la presión con la cual va a sacar el producto, una vuelta, una vuelta y media, está bien, lo voy a abrir vuelta y media 1.5 vueltas, todo hasta arriba y de manera inicial el sensor puesto aquí en el 250 como si fuéramos a hacer una goma gigante de un kilo, un litro, pero realmente no lo vamos a hacer quitamos la boquilla de derivación, tenemos la máquina encendida, tenemos aire vamos a presionar el botón y vamos a pulgar la máquina una vez más, segundo disparo tercer disparo es importante, siempre no importando la cantidad de producto que vayas a dosificar los primeros es como si dosificáramos un kilo o un litro regresamos a ese producto y vamos a tener aquí un contenedor, una charola o algo donde vamos a hacer un siguiente proceso de purga este producto se regresa, claro vamos a conectar nuestra boquilla de derivación haciendo comentario que se pueden poner aquí unas vueltas de cinta de teflor ahorita por ser una cuestión didáctica nada más la vamos a enroscar así muy bien ahora que es lo que vamos a hacer vamos a hacer una purga pero lo vamos a poner aquí atrás vamos a hacer que apunte por decir aquí al al 35 que esta rayita apunte al 35 a dar la regla este es nada más un dato que yo saqué para ver que salían presionamos presionamos listo ahora vamos a regresar aquí nuestro sensor y lo vamos a intentar poner aquí quizás en el 20 o 21 vamos a poner nuestra boquilla de derivación pasamos una prueba ahí primero es decir hicimos el sensor más hacia la izquierda para que dosificara menos y vamos a ver cuánto está escupiendo ok vamos a hacer una prueba dosificando en estos moldes estos moldes no están hechos justamente para tu boquilla de derivación pero lo vamos a utilizar ¿por qué lo vamos a utilizar? porque prácticamente quiero que te fijes en este que está aquí en este extremo y en esta boquilla que está aquí en el otro lo primero que vamos a hacer es bajar la boquilla de derivación a la altura que deba de ser lo más abajo que esté del molde apretamos nuestras abrazaderas y quiero que veas ahora sí en esta cavidad sí cae en esta no cae en esta no cae en esta no cae en esta prácticamente sí cae en el centro vamos a presionar lo sentamos presionamos el pedal y quiero que veas como lo lleno llenamos llenamos pausa ahora quiero que veas en esto obviamente está escurrido pues porque no hay como caiga no hay en que caigan pero esto está bien entonces nosotros podemos seguir jugando en este caso si no quieres que salga con mucha presión yo lo había abierto este primero presor que controla la presión de salida una vuelta y media si nosotros ponemos este punto como el punto de inicio vamos a ver que pasa si lo abrimos una vuelta nada más salió con menos presión ahora nos vamos aquí a ver como que le falta producto no lo muestro como que le falta un poquito bueno regresalo justamente por eso tenemos aquí una regla no nos indica ni gramos ni mililitros ni nada sino esto nada más nos indica en que posición está y vamos a poner el sensor uno o dos milímetros más hacia la derecha para que nos arroje más producto lo vaciamos y vamos a ver que pasa entonces quiero que veas que las cavidades ya fueron llenadas bien las únicas que sí coinciden la salida respecto a este molde es la que está de este lado y la última la que tenemos acá está ahí ahora vamos a hacer una simulación como si ya estuviera calibrado porque de hecho ya está que es lo que se tiene que hacer este ingeniero simple se saca una fotografía de la máquina se pega en frente de ti se enmica y se ponen parámetros de configuración para molde en este caso que se llama de gota o citos o sea lo que quieras parámetro de configuración número uno vuelta una vuelta abierto parámetro de configuración dos todo abierto procedimiento de purga que es decir poner el sensor que apunta al 250 después recolocar la boquilla de derivación que está allá se dan otros disparos de purga y finalmente colocamos el sensor en la posición 20.3 si lo hiciéramos rápido vamos a concentrarnos nada más en esta fila y en esta el resultado sería así lo más rápido que puedas vamos a concentrarnos nada más en estas ya se llenaron bien las de los lados se llenaron bien en esto no está escurrido pues porque obviamente no hay agujero donde quepan pero si se hubiera hecho así a la medida pues hubiera salido perfecto vamos a hacer una prueba ahora con esto quita eso esta le cabe más producto son unos ositos más grandes vamos a disparar si dijeras ah mira le falta o le sobra pues la pena le falta tantitito en este caso pues ya sabemos que prácticamente nada más tenemos que jugar a ver lo voy a hacer a la derecha dos milímetros esperamos muy bien este se llenó bien este se llenó acá si dijera si dijera no es que le falta todavía un poquito más pues bueno no hay problema vamos jugando milímetro a milímetro pero ya es mínimo el ajuste muy bien ya quedó bien llenito este y de igual manera este entonces prácticamente así es si lo pudiera resumir todo el uso como es metes tu mezcla aquí de gomita quitas la boquilla de derivación pones el sensor que apunta al 250 damos tres o cuatro disparos de purga volvemos a colocar la boquilla de derivación regresamos la gomita que utilizamos ponemos el sensor en la posición que queramos en un primer contenedor como este disparamos para que se llene de producto para que se purgue ahora nada más la boquilla de derivación ya que salió la boquilla de derivación purgada ponemos la posición del sensor en el que debe de ir en base a lo que ya teníamos calculado y empezamos a llenar como si no hubiera mañana de igual manera esta es una manera manual o semiautomática de fabricar gomitas pero también existe una manera de integrarlo todo en un sistema automatizado esto como se haría prácticamente es lo mismo que va a escupir el producto en un sistema semiautomático como esto un sistema automatizado es lo mismo si lo metiéramos ya en un sistema automatizado tendríamos que poner una barra de acero un perfil un lo que quieras que te sirva como guía como un riel y esto para qué para que prácticamente tú nada más te dediques a ir metiendo aquí el molde y no haya posibilidad como ahorita de hacerlo manual de que lo pongas así torcido o así o así no no que solo entre en una sola posición y tú nada el operario va a ir corriendo pero ir llenando a cavidades si esto fuera una banda transportadora pues tiene que ser lo mismo debe tener un riel y se le puede poner una marca en los moldes o algo donde un sensor detecte que debe de escupir el producto se cierre el circuito del pedal que prácticamente es lo que tenemos aquí atrás lo voy a lo voy a mostrar que tenemos dos patitas dos pines y esos pines dan lo mismo que se activen con un pedal o que se activen con un sensor o que se activen con algo tan rústico incluso como un desarmador y ahorita si me permites te voy a hacer la explicación simple y sencillamente nada más hay que puentear esto cerrar el circuito como el del apagador de tu casa entonces finalmente si nosotros quisiéramos activarlo hasta de la manera más rústica que es con esto tú activarlo es nada más hacer que se junten esas patitas lo que se hace con el pedal es eso cerrar el circuito y se acabó si dijeras es que como lo voy a integrar en algo automatizado el día de mañana pues no hay ningún problema es nada más una banda transportadora un sensor óptico que aquí tenga una marquita roja por decir un puntito rojo y que vaya leyendo conforme esto va caminando donde debe de disparar lo que lo va a cerrar el circuito es lo que se llama relevador eléctrico que son algo muy barato algo muy simple y con muy poco dinero puedes poner una planta totalmente automatizada pero quiero ser muy claro y lo voy a decir con términos incluso un poco rudos lo que chupa y lo que escupa el producto es la misma máquina en un sistema semiautomático que tú vayas corriendo el molde o bien en algo automatizado ¿qué es lo que yo sugiero que hagas? pues de manera inicial de manera así semiautomática pon así dos rieles dos perfiles de acero inoxidable donde quepa exactamente aquí tu molde y donde el operador nada más vaya corriendo corre, corre, corre llene, llene, llene sin parar esto va con una tapa tenemos una tapa por ahí esto se manda aquí para que no no le entre nada de contaminación la sugerencia que tengo con algunos clientes es de que se ponga plástico para emplayar un plástico transparente para que se haga literal así un taponzote y el calor no salga que se mantenga y literal con esto tienes para fabricar muchos kilos de gomitas por jornada de trabajo entonces nada más aquí lo que quería mostrar que tu boquilla de derivación fue realizada que se construyó en base a la fotografía y las medidas que tú nos mandaste que son estos como ositos en el punto central donde tiene como su manita o bracito pusimos una línea y esas líneas a su vez esta línea corresponde a esto 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 y esta a esto que son los puntos los puntos médicos entonces cualquier documentario quedo a sus órdenes